Se hizo lugar, lo cual por supuesto también nos preocupa porque debe ser complejo porque la verdad es que acá en este sector está bastante, el ambiente está bastante tóxico debido al humo que se encuentra en este lugar. A esto ahora también sentimos que viene aparentemente un helicóptero que está sobrevolando este sector del Jardín Botánico que también se encuentra cercano a varios metros, eso sí, pero se encuentra cercano a sectores como el Olivar, el Canal Bigli, Villa Dulce también, Limonares también, desde acá de Viña del Mar. Y esta es la imagen que podemos ver, la verdad que una imagen bastante devastadora en este momento. La única parte que podríamos decir se salvó del Jardín Botánico fue su acceso, su acceso precisamente al Jardín Botánico es donde no habría afectado el fuego pero la verdad es que hay bastantes árboles caídos hasta el ingreso de este lugar y esa es la imagen que podemos apreciar a esta hora acá en el Jardín Botánico, una situación muy, muy lamentable que por supuesto es la situación que se ha vivido acá en todo este sector. Recordemos que se habla de más de 3.000 casas las que se han visto afectadas y esa es la realidad, son cerca de también 51 personas las fallecidas, lamentablemente desde acá, desde el Jardín Botánico también hubieron fallecidos, una situación muy, por supuesto, lamentable debido a que el fuego avanzó muy, muy rápido y arrasó con todo este sector de Viña del Mar acá, precisamente en el Jardín Botánico. También este incendio se encajonó en el lugar de abajo y luego avanzó hacia arriba y lo cual también llegó hasta el sector del Olivar. Nosotros nos encontramos en uno de los accesos superiores, podríamos decirlo así, del Jardín Botánico y podemos ver lamentablemente desde arriba todo lo que ha sucedido acá, la afectación que hay, la verdad es muy, muy lamentable, producto de que acá, como lo señalábamos anteriormente, se refugia finalmente la fauna también y la flora de este sector de Viña del Mar, un sector muy cuidado, por supuesto, y muy, por supuesto, un gran aporte también para el medio ambiente, lamentablemente que está completamente ahora consumido por el fuego. Una situación muy, muy lamentable la que podemos ver a esta hora desde acá, desde el sector de Viña del Mar, desde el Jardín Botánico. Acá hay un vecino de este sector que va pasando precisamente por el sector del Jardín Botánico. Buenos días, cuénteme su nombre. Manuel Aviles. Cuénteme. Está mi señora, mi suegra y mis dos nietos están muertos, aún están ahí en la casa. ¿Qué quieren? Bajamos para que vean. Acá en el sector del Jardín Botánico. Aquí en el Jardín Botánico, aquí un poquito más abajo. Cuénteme, ¿cuál es la información que le han entregado a usted? Nada. Ninguna información en estos momentos, ¿ya? No tenía nada. Así que prefiero que hable con mi hija, que es la que está más enterada, que viene acá atrás. Y si quieren, pueden bajar ahí al Jardín para que vean dónde están los cuerpos, dónde están todos. ¿Y desde el Servicio Médico Legal no le han entregado ninguna información? Todavía. Nos dicen que recién llamaron que está la PDI, ahí en la casa. Pero vamos recién por allá. ¿Su familia vivía en este sector del Jardín Botánico? Sí, mi señora vivía acá. ¿Y trabajaba acá? Trabajaba aquí en el jardín, ella trabajaba en el sector del vivero, mis nietos uno de nueve y la bebé de un año seis meses. No le han podido entregar ninguna información, no sabe si finalmente los restos de su esposa fueron retirados. No, están ahí todavía los cuerpos. Y los cuerpos están ahí, están los cuatro cuerpos ahí. No, 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 no. No, 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 no. Nos señalaban también, lo conversábamos anteriormente en el campamento Manuel Busto, señalaban que hay cuerpos lamentablemente en el sector del campamento, en la vía pública, que aún no han sido retirados. Acá este señor lo comentaba, su familia lamentablemente vivía en este sector del jardín botánico, perdieron la vida a producto del incendio y él nos comentaba que lamentablemente aún no tiene ninguna información por parte de las instituciones que corresponden referente a los cuerpos que han sido retirados. Lamentablemente ya han fallecido aquí en este sector. Nos señala que aparentemente ahora se podría reunir con la policía de investigaciones, pero es una situación realmente compleja y lamentable que no solo viven las personas que, claro, que vivían acá en el sector del jardín botánico, sino que en muchos sectores que lamentablemente ha afectado el incendio y lamentablemente que ha quitado la vida a muchas personas. Recordemos que son más de 50 personas que han fallecido y que están carastradas a esta hora producto de este incendio. Sí, de hecho, las versiones de personas que han fallecido y que todavía no son identificadas por el Servicio Médico Legal, despachó un contingente de personal específicamente para cumplir con esta tarea. Fue realizado básicamente para evitar este tipo de situaciones, pero estas versiones, estas declaraciones son tremendamente impactantes. No es la primera que escuchamos y el propio gobierno ha dicho que hay personas que no han podido ser identificadas, básicamente hasta la llegada del personal, del médico legal, que es el que va a tener que realizar aquella función. Lo reitero una vez más, el presidente Boric, quiero decir, ayer informó de la cifra de víctimas fatales, pero aclaró que estas cifras iban a aumentar, pero que el gobierno no iba a dar cifras que no estuvieran confirmadas por respeto a las víctimas y a sus familiares. El Jardín Botánico, tú lo decías, fue completamente arrasado y cuatro personas que pernoctaban en ese lugar murieron, según la información que ha dado bomberos, que en las últimas horas ha visto forzado al máximo su capacidad de despliegue debido a estos incendios forestales, y a que ayer especialmente afectaron la zona que está entre Villadulce, Canal Vigl, Miraflores, Chorrillos, esa zona donde hay una quebrada, donde avanzaron las llamas obligando al despliegue de las fuerzas de bomberos, que además tenían mucho trabajo en el sector de Las Palmas, donde de un lado a otro de la carretera avanzaron las llamas, haciendo que el esfuerzo de bomberos tuviera que concentrarse precisamente en impedir el avance. Por otra parte, también lo decíamos en Quilpue, en La Pompeya, hubo otro foco del incendio, que finalmente terminó llegando a la zona, pese al trabajo de las aeronaves, desde muy temprano en la mañana que trataban de contener este avance. Si uno busca hoy en Google Maps puede ver los tres focos de incendio, uno que está entre Limache, al oeste de Limache, otro que está entre Quilpue y Viña del Mar, que es el más grande por lejos, que comenzó en la reserva del lago Peñuelas, y un tercero que está en el sector de la pólvora y tranque de la luz, que ayer obligó a la evacuación de las zonas de Curauma con Enaco e Invica, que estuvo reiterándose durante varias horas de que la gente tenía que evacuar de ahí. De hecho, hay declaraciones del comandante de bomberos de la zona que relata que tenían el fuego casi totalmente controlado cuando resurgió y él dijo que la palabra que usó fue explosivamente y fue imposible controlarlo de nuevo y pasaron del combate contra el fuego a las labores de evacuación. Las imágenes que hemos visto de los dos últimas jornadas no deberían repetirse a partir de hoy, lo conversamos ayer con Eduardo Saez, la vaguada costera que viene avanzando hacia el sur desde la zona de Los Vilos, Antofagasta, debería hoy llegar a la quinta región. Las imágenes que vemos dan cuenta de mucha mayor humedad en el ambiente y eso favorece el trabajo de los bomberos y los brigadistas de CONAF. Vaya el reconocimiento para ellos por esta enorme labor que han desarrollado y debería ayudar a controlar estos incendios a partir de hoy. Estas condiciones van a mantenerse hasta el cuatro días, fue lo que nos dijo ayer Eduardo Saez, lo cual permitiría un mayor combate contra los incendios y en el mejor de los escenarios controlarlos ya que por lo pronto parece difícil extinguirlos. Sin embargo, antes de la llegada de la vaguada costera se produce un aumento en el viento. Ocurrió o no, porque el viento es otro de los factores que ayuda a impulsar, a avivar el fuego y a propagar con mayor facilidad los incendios básicamente por las pavesas.